de ayudar también a los sectores más complicados, ha anunciado también a través del boletín oficial congelar los alquileres y las cuotas hipotecarias hasta el 30 de septiembre. Exactamente, el gobierno dispuso la suspensión de los desalojos por falta de pagos de alquileres y el congelamiento del valor de las cuotas de crédito hipotecario hasta el 30 de septiembre, mediante dos decretos de necesidad y urgencia. El gobierno dispuso la suspensión y lo que decíamos, el congelamiento. Sobre los alquileres, congela los precios vigentes al 30 de marzo y prorroga la vigencia de los contratos con conformidad de la parte locataria. Además, establece que las deudas que se produzcan por falta de pago se pagarán a partir de octubre en tres cuotas, con intereses compensatorios, pero sin penalidades. Y el decreto de necesidad y urgencia, es lo que comentábamos, suspenden los desalojos por falta de pago, se prorroga la vigencia de los contratos con conformidad de la parte locataria, se congelan los precios de los alquileres a valor marzo y se suspenden los desalojos. Seguimos repasando los puntos más importantes de este decreto. La deuda, por diferencia de precio entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente se pague por el congelamiento, se abonará en tres cuotas mensuales sin intereses a partir del mes de octubre. Las deudas que se produzcan por falta de pago se pagarán a partir de octubre en tres cuotas, con intereses compensatorios, pero sin penalidades. Se exceptuará a aquel locador que acredite que depende del alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia primaria conviviente. Este punto es importante. Si aquel que alquila es el único ingreso que tiene, bueno, en este caso queda exceptuado de este decreto de necesidad de urgencia. Y se establece mediación obligatoria previo a acudir a la justicia por controversias entre las partes. De inmuebles destinados a vivienda única, urbano o rural. Estos son los exceptuados. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de monotributo destinados a la prestación de servicios al comercio o la industria. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. De inmuebles alquilados por micro, pequeñas y medianas empresas conforme a lo dispuesto por la ley 24.467 y modificatorias destinadas a la prestación de servicios al comercio o a la industria. Hasta el 30 de septiembre se congela el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios sobre inmuebles destinados a vivienda única a valor de mes de marzo y se congela el valor de las cuotas de los créditos prendarios UVA. Hasta el 30 de septiembre se suspenden las ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda única. Se suspenden las ejecuciones prendarias respecto a créditos prendarios UVA. Las deudas por diferencia de monto entre lo que se debería pagar y lo que se pague a causa del congelamiento se abonará a partir de octubre en tres cuotas sin intereses. Las deudas que se produzcan por falta de pago se abonarán a partir de octubre en tres cuotas solo con intereses compensatorios sin penalidades.